Como cada mañana vamos a realizar el espacio de análisis que tenemos acá en la revista Primera Impresión. Y bueno, hemos tocado un tema muy importante que está empezando a sonar más fuerte. El proyecto de ley de la propuesta fundamental de reforma a la ley de pensiones, que el 9 de junio ha ingresado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su análisis. Hasta ahora no se ha tocado ese tema, pero ya varios economistas, gente vinculada precisamente al tema de pensiones, está mostrando algunas deficiencias que tiene esta ley. Hemos convocado precisamente al economista Gonzalo Chávez, que ayer precisamente ha salido una nota muy importante en el periódico Los Tiempos de Cochabamba. También ha salido en la agencia nacional Fides, en la cual nuestro invitado, que ya está presente y le doy la más grata bienvenida, bueno, plantea varios puntos de análisis de esta reforma. Gonzalo, muy buenos días. Buenos días, Sandro. Muchísimas gracias por la invitación. Evidentemente hemos entrado al debate sobre el tema de pensiones porque es realmente central y hay muchas observaciones al tema del sistema de pensiones, que hay que verlo de manera integral. Ya el Estado ha construido un monopolio con la gestora pública que administra más de 29 mil millones de dólares, casi la mitad del Producto Interno Bruto Boliviano. Entonces, de esa manera se ha perdido ya la capacidad de que tú puedas decidir dónde colocar tu dinero y ahora estás en manos de un monopolio público que está gestionado por gente que no conoce del tema de pensiones, que no conocen el tema de lo que tiene que ver con las reformas que se requieren hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, son militantes políticos. Y ahora sale este proyecto de ley que tiene muchísimos problemas. En primer lugar, es solidario con plata ajena, ¿no es cierto? Es decir, han creado el fondo solidario y obligan, le ponen un impuesto, porque no se llama otra cosa esta contribución solidaria, donde tú te obligan, no es cierto, a los que están trabajando y tienen un salario un poquito mayor, a contribuir, entre comillas, más dinero para este fondo de pensiones, para este fondo solidario. En este fondo solidario, sobre todo están los grupos allegados al gobierno que es la Central Obrera Boliviana y otros como los cooperativistas mineros. Entonces, solidario significa que si uno quiere contribuir a una causa de las viudas de la Guerra del Chaco, de los niños del labio leporino o de lo que sea, pues de manera voluntaria va y coloca su dinero. En este caso es un impuesto, ¿no es cierto?, que lo llaman contribución de la gente que está trabajando y que tiene un salario un poquito mayor para este otro grupo. Ahora, no estamos en contra que la gente sea solidaria, pero que sea solidaria de acuerdo a su decisión personal y no una imposición del Estado, ¿no es cierto?, que está haciendo política con este tipo de cosas. Y además, el problema no está solamente en mejorar parcialmente la vida de algunos jubilados ahora, sino que el problema es integrar todos, absolutamente todos, las pensiones que recibe la gente son muy bajos, son malísimos. Entonces, lo que tú quieres hacer es una reforma integral, porque de nada sirve ser solidario que cuando te jubilas, te jubilas con el 20, 30% solamente del total que has ganado en la última vez, ¿no es verdad?, y después dices, dependes del Estado para que seas solidario. Solidario con un impuesto que le colocan a la gente que está trabajando, independientemente si es pequeño, si es grande, es una imposición, ¿no es cierto?, para crear este fondo solidario, o sea, el gobierno es solidario con plata ajena. Ese es uno de los temas, ¿no es cierto?, claves que habría que ver, porque necesitamos una reforma integral. Debemos mejorar el sistema de pensiones, debemos mejorar las rentas de la persona de ahora y del futuro, pero viendo el tema de manera integral. El problema de oferta, la gestora pública, cómo maneja esos recursos, por qué solamente ahora esos recursos van a manos del Estado, de un Estado gigantesco a través de los bonos que le venden, ¿no es cierto?, es decir, estamos financiando también un Estado ineficiente. Por otra parte, está todo el tema de por qué nos jubilamos con tan poco, ¿no es cierto?, que es el 20, 30% de lo que ganas. Está el problema de la edad que tienes para jubilarte, que ahora hay un tema bastante complejo, que seguramente lo podemos ver más en detalle más adelante, pero están obligando a la gente a jubilarse a los 65 años. Y hay que aclarar, ¿no es cierto?, a los burócratas del Estado, de que la gente no trabaja después de los 65 años porque quiere, sino porque necesita, justamente porque su salario, su pensión de jubilación es una miseria y tiene que estar dependiendo de esta solidaridad impuesta por el gobierno a través, ¿no es cierto?, de estas contribuciones obligatorias. Entonces, esta manera de encarar los problemas son parches y tiene que ver ya en el marco de la campaña electoral que ya está comenzando. Ahora, Gonzalo, podemos ser más específicos. El proyecto de ley de incremento a los límites solidarios, bueno, trata de alguna manera de que, entre comillas, los que ganan más, los que recogen mayor incremento o su pensión, deben solidarizarse con los que no han podido alcanzar. Es decir, esa plata, tú la llamas una especie de impuesto, va a ir a solucionar este problema. Es decir, que es interesante la propuesta porque también dicen que se va a mejorar la pensión solidaria de vejez de los asegurados del sistema integral de pensiones permitiendo una vejez digna. ¿Cómo podemos esto, de alguna manera, no oponernos? Porque, es decir, somos solidarios, tenemos que ser solidarios con la gente, pero el tema es que, como tú bien dices, están siendo solidarios con plata ajena. A ver, mira, yo creo que hay dos cosas ahí que son importantes. No hay la menor duda que hay que mejorar, ¿no es cierto?, las pensiones de todos los jubilados, no de los grupos que están vinculados al gobierno. Hay que mejorar de todos los jubilados. Todos ganan muy mal. Una persona son 3.000, 2.000, 600, máximo 4.000, 5.000 bolivianos. Y todo el mundo sabe que con ese dinero no hay vejez digna. Ese es un eslogan, eso es propaganda, ¿no es cierto? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿no es cierto?, por supuesto que hay que hacer un cambio integral del sistema de pensiones. Hay que generar competencia, transparencia por el lado de la gestora pública, que es un monopolio público ahora. Hay que mejorar muchísimo eso para que todos se jubilen con una pensión mucho más elevada que lo que está haciendo ahora. Solo los militares se jubilan con el 100% de lo último que han ganado. El resto de los mortales es 20, 30%. Y por eso tienen que estar dependiendo de estos sistemas solidarios que deciden unos burócratas que van a cobrar. ¿Por qué es un impuesto? La solidaridad significa que yo voluntariamente diga, sí, yo quiero contribuir a ese fondo solidario. Inclusive, no es un tema de valores, es decir, puedo hasta contribuir más. Habrá personas que quieren poner mucho más dinero para la jubilación de nuestros abuelos. Pero entonces llamemos hasta el nombre como son las cosas. Eso es un impuesto. Lo llaman contribución. Pero es un impuesto. Un impuesto que están colocando a los salarios, según ellos, más altos. ¿Verdad? Pero esa gente que después va a pagar este impuesto, ¿no es cierto?, porque te imponen, no te dicen, oye, sabes solidario, mira, va a haber una cajita en los bancos para que tú contribuyas para el fondo solidario. Eso sería ser solidario, ¿no es cierto? Hay mucha gente solidaria con muchísimos temas. Pero en este caso es una imposición que el Estado tiene para ponerle un parche a un sistema que ya no funciona, ¿no es cierto?, que tiene un monopolio público. Porque para que tengas, o sea, tienes que hacer un cambio estructural, porque para que ganes un salario decente en pensiones, para que tengas una renta decente, vas a tener que trabajar más de 100 años, ¿no es cierto? Entonces hay muchos problemas y no se resuelven con estos parches políticos. Porque además, Sandro, hay un artículo que es sumamente invasivo y discriminatorio. En este proyecto de ley dicen que las personas deben jubilarse, además con un lenguaje paternalista, y dicen, miren, para preservar la salud de los abuelos, de la gente de la tercera edad, hasta los 65 años deben jubilarse. Ahora, la gente trabaja, ¿no es cierto?, no porque quiere, sino porque necesita, no le alcanza. Ahora, ¿qué va a pasar? A los 65 años, si tú quieres seguir trabajando, vas a tener que ir a pedirle permiso a un burócrata, vas a tener que ir al Estado y decirle, señor, ¿puedo seguir trabajando? Y él te va a decir, oye, si te voy a hacer un examen médico y psicológico, y yo voy a decidir, Estado, si puedes tú seguir trabajando o no trabajando. Entonces, es un burócrata, es una unidad, además, con muy pocos recursos, que es la unidad de salud laboral, de trabajo que tenemos, que va a decir si tú puedes trabajar o no puedes trabajar. Va a ser, tú te imaginas la posibilidad de extorsión que se puede dar ahí, que tú necesitas trabajar, vas y de repente el médico dice, no, usted no está bien de la cabeza, o yo creo que su presión es demasiado alta, así que usted ya no puede trabajar. El Estado decide, lo cual es anticonstitucional, porque, insisto, la gente no trabaja porque quiere, sino porque necesita, las rentas son miserables. Y lo más grave de todo esto es que dice, bueno, este sistema que obligas a los 65 años a jubilarte, y al mismo tiempo el Estado decide si estás en condiciones o no condiciones, en una invasión brutal a tu libertad, ¿no es cierto?, a tu derecho constitucional de trabajar, lo que va a pasar es que se hace una excepción, ¿sabes?, quienes no van a tener que pasar por ese proceso de que el Estado diga si puedes o no puedes trabajar, los políticos, ¿no es cierto?, a todos los burócratas que han sido nombrados ahora en el Estado, o están en la asamblea, o están en las asambleas departamentales, porque toda esa condición de que no puedes trabajar a los 65 años, yo como Estado decido si tú puedes trabajar o no, la excepción, ¿quiénes son?, los políticos. Entonces, así estamos manejando, ¿no es cierto?, con parches el sistema de pensiones, que requiere urgentemente una reforma integral. Todos queremos que la gente de la tercera edad viva mejor, que tenga una mejor renta, pero no son con parches, ¿no es cierto?, de un sistema que en teoría se debe hacer solidario y voluntario, pero es impuesto, ¿no es cierto?, estas contribuciones, y eso hace que el sistema sea visto más como un sistema político y no como un sistema que dé una vida digna a nuestra gente de la tercera edad. Gonzalo, ahora, el tema es interesante porque el sistema de pensiones paga rentas muy escasas, muy pobres, todos los que ya cumplieron su ciclo de trabajo reciben una renta muy pequeña. Por otro lado, estos contribuyentes no son pues grandes contribuyentes o gente que recibe su renta, sino alcanzan más o menos al 20, al 25%. De ese 20, 25% todavía se va a sacar plata para seguir financiando y ser solidario, por un lado. Y por otro lado, lo que tú dices es bastante peligroso, porque realmente una vez que las AFPs pasaron a la gestora pública, es decir, al Estado, el Estado tiene toda la tuición, por un lado, de determinar si tú estás loco o ya has cumplido más de 65 años y, bueno, deciden si vas a seguir trabajando o no. Lo que acabas de decir perfectamente está claro. Y por otro lado, la gestora también va a tener la posibilidad de manejar nuestra plata, es decir, poder prestar al propio Estado, manejar los recursos privados. No, mira, se trata de una expropiación en todos los entes, porque es tu plata, todos los meses tú depositas ese dinero en la AFP y ahora no vas a poder, primero que no puedes disponer de tu plata, el Estado te dice, oye, solo el 30% para tu jubilación, porque ha hecho mal las cosas. Segundo, yo voy a administrar esa plata ahora y le presto al propio Estado para aumentar la deuda interna. Ahora, lo que has dicho también es sumamente importante. Más o menos hay 200 mil jubilados y son financiados en este fondo solidario por 800 mil personas, 800 mil personas, ¿no es cierto? Esos son los que pagan impuestos, los que tienen un trabajo formal, es decir, todos ellos que se favorecen, son 800 mil personas, de las cuales una parte muy pequeñita probablemente gana un poquito más. Pero el problema no es ese, ¿no es cierto? El problema es que la población económicamente activa en Bolivia llega a más de 5 millones de personas, o sea, 4.2 millones de personas, ni se entera del sistema de pensiones, ¿no es cierto? 4.2 millones de personas, muchos de ellos no pagan impuestos, ¿no es cierto? Y ahí está el asunto, es decir, los de siempre, a los que siempre les vienen los impuestos, el IVA y toda la cosa normal, pagan, ¿no es cierto? Tienen que ser solidarios. Pero los 4.2 millones de personas que están en el sector informal, ni se les toca. Y ahí están pues los nuevos ricos que ha creado el modelo económico del masismo. Ahí están los grandes gremiales, ¿no es cierto? Ahí están los cocaleros, ahí están los cooperativistas mineros, entre todos manejan 20 mil millones de dólares, ¿y son solidarios? No, ¿no es cierto? El gobierno los obliga a ser solidarios, no, pagan impuestos bajísimos o ningún impuesto. Entonces, por ejemplo, solamente los cooperativistas mineros exportan 3 mil millones de dólares y pagan el 2% de impuestos y no le puedes hacer pagar más, ¿no? Entonces, estos son los desequilibrios que el gobierno camufla como solidaridad, que en realidad es una tremenda injusticia, ¿no es cierto? Porque es un sistema que lo controla el Estado, donde poquitos contribuyen, ¿no? Y resulta que la mayoría de la población, especialmente los nuevos ricos de este país, creados por el modelo económico actual, ¿no es cierto? No pagan impuestos, no están en el sistema solidario y se benefician de todos los servicios sociales. Ahí está el tema de la injusticia. Y por favor, números, 800 mil personas, ¿no? Y ¿sabes cuánto está en el sector informal? 4.2 millones de personas. Y obviamente muchos de ellos, que la mayoría probablemente con empleos de muy mala calidad, pero hay las nuevas élites, los nuevos ricos, ¿no es cierto? Que se benefician de todo esto y no son pues ni solidarios, ni siquiera pagan impuestos y el gobierno nos viene a hablar de renta digna, de gente digna para un grupo sumamente pequeño, ¿no es cierto? Cuando la mayoría va a tener que sobrevivir, especialmente en la informalidad, los pobres de la informalidad, con situaciones sumamente graves. Y encima, que el Estado se mete a tu vida, te va a decir, imagínate un burócrata con muy pocas condiciones de atención, porque no sé si ha sido alguna vez a lo que es esta unidad de tema laboral del Estado. Pobres médicos, trabajan en condiciones muy precarias. Entonces, ellos van a tener que decir, a ver, venga usted, señor, yo le voy a decir, ¿y qué va a hacer? Te va a mirar la presión, te va a tomar la temperatura, te va a mirar los dientes, ¿no es cierto? Y te va a decir, a ver, 2 más 2, ¿cuánto es 4? Y te va a decir, ah, usted puede trabajar o usted no puede trabajar, ¿no es cierto? Porque, insisto, la gente no trabaja porque quiere, sino porque necesita. Por eso, la idea de hacer una reforma integral, no pongan parches al sistema, ¿no es cierto? Que no resuelvan, son parches políticos para beneficiar a ciertos grupos que a ustedes del gobierno les interesa. Lamentablemente, necesitamos una reforma integral, que haya competencia, que tú decidas dónde colocar tu plata. Cuando tú tienes tu dinerito, ¿dónde colocas tu plata? En el banco, en el banco privado o en el banco público, pero tú decides. En este caso, han hecho un monopolio público donde te obligan a colocar tu plata de toda la vida a una gestora pública administrada por militantes del partido que no conocen del sector. Y resulta ahora que un militante del partido te dice que tienes que ser solidaria y te coloca un impuesto disfrazado de contribución. Un militante del partido político te va a decir a los 65 años si puedes trabajar o no puedes trabajar. Y resulta que ¿quiénes se van a librar de esa situación de que el Estado te diga que puedas o no puedas trabajar? Que es anticonstitucional. Ellos, los propios militantes, son la excepción, son los políticos los que van a estar con esa excepción. Por lo tanto, si queremos realmente ser solidarios, si queremos un sistema justo, si queremos instituciones que funcionan, si queremos realmente rentas dignas, cambiemos todo el sistema de una manera integral y no parches políticos, ¿no es cierto?, que solo benefician a ciertos grupos y que sobre todo benefician a los burócratas del Estado, a los militantes que gestionan nuestra plata y que deciden cuándo somos solidarios y cuándo no somos solidarios. Que te obligan, ¿no? Porque si quieren ser solidarios, pues dejen a la gente en libertad decidir si quieren o no ser solidarios. Si no, llámenlo las cosas por su nombre. Es un impuesto, es un impuesto, esa contribución entre comillas solidaria. Bien, para concluir, muy cortito, por favor, Gonzalo, el Estado se ha prestado cerca de 500 mil millones de dólares de la, precisamente, la gestora y esto puede ir repitiéndose más adelante, es decir, lo que te preguntaba hace un momento, es decir, de las AFP se prestó este dinero y puede más adelante también acudir a utilizar estos ingresos que son netamente privados. Definitivamente, eso es la deuda interna, ¿no es cierto?, que ha crecido en los últimos años que ahora está alrededor de 30, 32% del Producto Interno Bruto. Es a través de mecanismos que obligan, ¿no es cierto?, a la gestora y antes a las AFPs a prestarle el dinero, ¿no? Te dan tasas de interés y le tienes que pagar, le tienes que dar ese dinero, pero no hay competencia, es el Estado, ahora es el ratón, el queso y la tabla juntos, ¿verdad? La gestora pública, pues, le presta dinero y ha estado aumentando esa deuda interna. Entonces, imagínate, no funciona el sistema, por una parte, con graves problemas, las rentas son miserables y ellos deciden qué hacer con tu plata, ellos deciden a quién prestarle, a quién no prestarle, que es una cosa incestuosa dentro del propio Estado, ellos deciden si vas a poder trabajar o no vas a poder trabajar, ellos deciden que tienes que ser solidario o no tienes que ser solidario, ¿no es cierto? Entonces, estamos frente a una situación sumamente delicada de la dictadura de los burócratas, de los militantes que están haciendo política con nuestra plata, con la plata de la vejez, que debería ser sagrada. Bien, muchísimas gracias, Gonzalo, te agradezco mucho el contacto y tu tiempo con Televisión Universitaria, muchísimas gracias. Gracias, Sandro, un gran saludo a toda tu audiencia. Bien, hemos estado conversando con el economista Gonzalo Chávez, el tema de pensiones está empezando a sonar muy fuerte, vamos a...